Ya, 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 ya. Confío en las promesas que tú a mí me hiciste Ahora las heridas se volvieron cicatrices No es casualidad que tú la vida a mí metiste Que siembra la tiniebla, la cadena tú rompiste Sirviendo a Dios, soy de San, you know what it is Mi meta tiene un propósito y la voy a cumplir Hay de aquel, hay de aquel que se meta con sus hijos Speed with fire, mi padre me lo digo Pa' que se pierda uno El enemigo siempre espera el momento oportuno Y a veces la culpa es por uno Y el que quiera venir a sacarme de lo que Dios quiere en uno Lo mandará a un viaje gratis a Netuno Evangelizando en la plaza Explicando que lo mío es para siempre y que no pasa Que el enemigo anda de casa Buscando almas para llevar pa' su casa Expandí mi término, que él es mi determino No creo en otro nombre, no Que no sea el de Cristo, no Cinta, no Siempre ha sido lumbrera en mi camino Creo en la palabra que haya hecho y con mi dictamino Lo puse en su pergamino A lo bueno le llamarán malo la música en este mundo la contaminan Llevando letras líricas de pánico sin el tercico delito ¿Cómo es posible? Lo digo a Félix Akin Y yo no tiro cuando usen las van a vivir Yo lo tiro Yo lo tiro Yo lo tiro Yo lo tiro Tú me envías aquí para que yo les explique Que las maldiciones en la cruz tú las rompiste Que no necesito cantar de click clack Solo menciono a Jesús pa' tu espíritu sacudiste Sirviendo a Dios all the time, you know what it is Mi meta tiene un propósito y la voy a cumplir Hay de aquel, hay de aquel que se meta con sus hijos Speed with fire, mi padre me lo digo El todopoderoso va adelante mío No te metas con el hijo del rey Si no quieres meterte en lío Crítica, no me haces ni fun y fa' Lo parro como a cualquiera en fifa Nadie lo entendía Como Lara lo hacía Será hipocresía Y así Dios me elevó como águila arpía Tú eres mi gobernador y yo soy tu servidor El que ha sido proveedor de comida en mi comedor Siempre ha sido alumbrado en mi camino Creo en la palabra que de chico es mi dictamino Lo puse en su pergamino A los buenos le llamarán malo la música Este mundo la contaminó Llevando letras líricas de pánico Sin estércicos delicos ¿Cómo es posible? Lo digo Félix aquí Tengo un tiro cuentos Ustedes la van a vivir Tengo un tiro cuentos 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 Yo, Immanuel, Loro, from Miami Esto es otra cosa